Bienvenidos una vez más al Cornetín de Gondor. Y hoy en este programa especial vamos a hablar de Arkane, la serie de Netflix que ha arrasado por encima del juego de calamar y otras muchas. Para ello, como yo no soy un experto en el mundo del LoL y poquito poquito del gaming, he decidido hablar con una de las personas que mejor me ha explicado todo lo que he visto en Arkane. Su nombre es Desiree Arrieta, pero mucho la conoceréis como Mama Croqueta. Hola Mama Croqueta. Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Porque eres artista 3D y antes me lo estaba hablando y tal. Así que prefiero que te presentes porque tu currículum es tan grande que seguro que me dejo algo. Y no me gustaría dejarme nada por el camino. Bueno, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Actualmente soy artista digital, ya que también hago ilustración con Photoshop y demás. Y aparte hago anuncios en 3D para marcas conocidas como Newskill o Forteck. Todo lo que tenga que ver con gaming. Y bueno, pues me gusta la animación desde que era un moco. Cuando vi La Bella y la Bestia, tenía unos 5 años o 6 y ya ahí yo le dije a mi padre, papá, ¿cómo se hace esto? Y ya ahí él me introdujo en el más llavilloso mundo de la animación. Te tienes que esforzar mucho. O sea, si tú quieres hacer eso, te tienes que esforzar mucho, niña. Y me puse a dibujar. A partir de ahí ya en clase era la niña de los dibujos, en la universidad era la niña de los dibujos. Y ya hasta ahora que me dedico a ello. Y bueno, pues Arkane, para mí Arkane es lo que siempre he esperado de una serie de animación de alto presupuesto. Bueno, vamos poquito a poco. Wow. Vamos poquito a poco porque todo esto tiene una historia de por qué estamos haciendo este programa. Lo primero es que tú, entre comillas, si bien he entendido, nos retraste a hacer un programa con tu madre hablando de Arkane, que nos contaste que a tu madre le flipó mucho, le gustó mucho. Y bueno, pues hemos conseguido entre los dos buscar el tiempo para grabar este programa, pero ahora mismo pues tu mamá no puede participar. No pasa nada. Mejor no. Está resquiadilla la pobre. Está resquiadilla. No quería decir eso. Pero bueno, que se mejore. A ver. Arkane. Yo soy una persona que no ha visto ni jugado nunca nada en LOL. No sé nada del lore del LOL. Y de pronto nos recomiendas ver Arkane y nos dicen que no hace falta nada del lore del LOL para disfrutarla. Y bueno, pues la vemos o la veo yo, que es el que está hablando contigo, y me como la serie en tres días. Y salgo totalmente con la cabeza, me la han volado, flipado, y me gusta mucho. Y digo, ¿todo esto estaba en el juego del lore original y me lo he perdido? ¿O es algo que se ha construido poco a poco y con el tiempo? ¿O es algo que se ha hecho expresamente para la serie? Realmente todo. O sea, el juego, el League of Legends, es un MOBA, que es un juego, pues básicamente, que es 5 contra 5, destruir el nexo enemigo y todos contentos. El tema está en que cada personaje que se iba desbloqueando o que iban presentando tenía su propia historia y poco a poco se fue desarrollando un universo, que es el universo de Runaterra, que es donde están todos estos países. Está Piltover, está Zone, está Demacia, bueno, todas las... Noxus, todos estos que van ahí como nombrando, durante la serie, y estos personajes pertenecen a estos países. Y cada país tiene sus características especiales. En Piltover, la gente es más como un universo steampunk, con esa tecnología retrofuturista, podríamos decirlo. Mientras que Zone es más lo que es la parte de abajo de Piltover. A mí me recuerda un poco más al underground del cyberpunk, ¿no? O sea, la gente un poco más oscuro todo, con neones, ¿no? Tiene más esa estética. Y luego, por ejemplo, si te vas a otros, llamémoslo países, ¿no? Otras regiones de Runaterra, pues te encuentras pues una zona más oriental, así tipo de samuráis y cosas así. Otro sitio que es de piratas. Otro que es más como de seres celestiales. Otro que son como espartanos. O sea, realmente el universo de Runaterra es tan rico y tan diferente que tienen ahí contenido para aburrir. Pero ese contenido no influye en el videojuego. Por lo que es muy fácil, han tenido muy sencillo, el hacer una serie de animación. Porque no hay una historia cerrada en la que se basen y se tengan que saltar cosas. Que es lo que suele pasar, ¿no? Cuando hacen una versión animada de algún videojuego o de algún libro o de cualquier otro tipo de obra, siempre como que faltan cosas, ¿no? O que, ay, pues se han saltado de esto. Ay, pues podrían haber contado tal cosa. Ay, pues tal. Con el League of Legends no pasa. Porque todas las historias simplemente están escritas. O sea, eso va en parte del lore, del manual, digamos, del juego. Pero no influye en el juego. Por lo tanto, se pueden inventar lo que quieran. Pueden añadir lo que quieran. Pueden quitar lo que quieran. Alterarlo como les dé la gana. Porque, como te digo, en el juego no influye. Por eso no... Claro. Por eso no hacía falta conocer el juego para disfrutar Arkane. Vale. Entonces, lo que me estás diciendo es que, de alguna manera, el lore de League of Legends empieza con Arkane. O se puede entender desde Arkane. No. Alguien que... No. No, realmente... A ver. Podría decirse que sí. Porque te cuentan la misma historia que está escrita. O sea, la historia de Bai. La historia de Kaylin. De Jace. Sí que es... O incluso la propia Jinx, ¿no? Sí que hay muchas cosas que están escritas. Y eso ya, digamos... O sea, Bai, por ejemplo, salió hace como seis años. O por ahí. O sea, tiene su tiempo. Pero así como lore cerrado, ¿no? Como lore definitivo. Porque sí que es verdad que los lores los han ido cambiando como les ha dado la gana. Digamos que sí que podríamos decir que Arkane sería el lore cerrado del League of Legends. Yo diría que sí. Yo diría. Vale. Así pensándolo un poco... Sí. Esto me recuerda mucho. A lo mejor esto... Si no, para aclararnos más. Yo cuando jugaba mucho antes al Warhammer, siempre la historia del Warhammer, de la herejía de Horus, era como un... Toda la historia no la conocíamos todos. La habíamos leído en los relatos que estaban en las revistas y en los codes. Pero siempre era como un cuadro en blanco y negro. En fin, sabíamos lo que había pasado y poco más. Y de pronto aparece una serie de novelas, que es una novela de la herejía de Horus, que empiezan a coger ese cuadro y lo empiezan a dar colores. Y dices, hostia, que hay muchos matices. ¿Se podría manejar esta similitud o esta referencia? Yo diría que sí. Yo diría que sí. Porque Warhammer, al fin y al cabo, la base es el juego. Pero luego todas las novelas que han salido, incluso los videojuegos que han salido, enriquece un poco más ese lore inicial. Entonces yo creo que Arkane cumpliría la misma función. Yo sí que lo pondría como algo similar. A lo mejor viene otra persona y te dice, pues no, porque... Pero bueno, yo creo que sí que Arkane cumple la función de darle un lore al League of Legends, un lore cerrado, en el que todos los personajes ya interactúan más entre ellos y ya tienen una relación. Incluso han introducido personajes nuevos, luego te diré cuáles son, que no aparecen en el juego. Para darle más sentido a la historia. Por lo que me está contando, en Arkane hemos visto... Bueno, creo que sí que hemos visto una pincelada de Otra Nación, porque el sabor inicial de la serie era que solamente había dos naciones o dos zonas, ¿no? Es decir, tenemos a Piltover y a Zaun y hemos visto otra más que son... Perdonad, yo no me sé los nombres. Si me dices tú, pues mejor. De Noxus. Que es esta nación de guerreros que están esperando las armas de Piltover para una guerra que yo personalmente no sé cuál es. De momento no se sabe, pero se intuye. O sea, yo intuyo cuál es, pero realmente sí que te voy a hablar de Noxus para no hacer spoiler, ¿no? Porque a lo mejor hay gente que no conoce tanto el universo del LoL y tampoco se lo quiero reventar, ¿no? Pero sí que te puedo hablar de Noxus. O sea, como nación. Hablamos de la serie y luego hablamos un poco... A mí, ya que yo estoy aquí un poco para hacer de Puchibol, a mí me puedes hacer spoiler de tus teorías locas, que me parecerían todas perfectas. Y la gente cuando quiere llegar a ese punto y decir, oye, que aquí puede venir posibles spoilers, pues ya se lo decimos. Y que decidan si quieren seguir o no quieren seguir. Pero que hagan algo en los comentarios o dejen un like o algo. Que no lo agradezco mucho. A ver, like. Y me dicen, Carlos, digo siempre en los programas porque nunca lo dices. Y digo, vale, ya lo estoy diciendo en todos los programas, lo estoy colando de alguna manera. Vale. Entonces, ya tenemos un poquito la base en la que se basa Arcane, ¿no? Que es el juego. Luego vemos que había, entre comillas, un lore difuso que servía para apoyar el juego, para darle un sentido a esas facciones. Una última pregunta que te quiero hacer es sobre el juego. Para la gente que no lo conozca, dijeras que eran enfrentamientos de 5 contra 5 para destruir un Nexus, ¿no? En esos 5 contra 5, los 5 personajes que llevas tienen que ser los 5 de Piltover, los 5 de Nexus, los 5 de... No, puedes elegirlos de cualquier nación, cualquier función. Lo único que necesitas de base normalmente, pues, un tirador, un support, alguien que sea un mago, alguien que vaya por la jungla, que es una zona que es, como digamos, ir por fuera del mapa, y luego una persona que sea tanque, así para aguantar las leches, como quien dice. Sí. La nacionalidad o de dónde vengan o si son enemigos entre ellos o en el lore o lo que sea, da lo mismo. Vale. Entonces, en esa parte del juego no influye tanto para la parte de lo que hemos visto de la historia, que es lo que nos estabas diciendo. Es decir, simplemente se creaba un lore, pero no tenía, ¿cómo decirlo? Un peso muy específico a la hora del juego. Tú podías jugar, entre comillas, con B y con Jinx y en paz y amor de hermanas. Exacto, exacto. Pero, por ejemplo, hay una curiosidad que te va a hacer gracia, y es que, por ejemplo, al shippeo, ¿no? De Bai con Kaylin, que ya sabes que se hacen ojitos y tal, en el videojuego se las conoce como el Piltover Finest, o sea, lo mejor de Piltover. Y es que cuando pelean juntas en el juego, les dan como un bufo en el que ganan una moneda de oro extra por cada muerte. Que una moneda de oro en el juego no vale nada, o sea, es algo simbólico. Pero es curioso que en el juego ya tenían un poco esa relación, que no sabíamos muy bien hacia dónde iban y nada. Sabíamos simplemente que ambas luchaban juntas y se llevaban bien y proveaban entre ellas. Pero no sabíamos que luego en Arkane se iban a atrever a relacionarlas de una manera más romántica, ¿no? Yo creo que eso está guay. Es decir, en el juego hay más, vamos a llamarlo sinergias, ¿vale? De este tipo. Sí, sí que la hay, por ejemplo, dentro de lo que es Arkane, con Jinx, cuando ella, o sea, si está Kaylin en el bando contrario, ella y Jinx como que compiten de a ver cuántas muertes se llevan y cosas así. Entonces, bueno, pues hay personajes que digamos que se llevan bien o se llevan mal y tienen como pasivas, ¿no? Que hacen cosas, pero son cosas que realmente no influyen en el juego. Luego entre ellos sí que se hacen frases, se dicen pullas y cosas así, pero como te digo, dentro de lo que es el jugar, la parte mecánica, la parte de competición, no influye lo más mínimo. Entonces es más como pildoritas que nos dan a los fans. Vale, lo he entendido perfectamente. Es decir, no son mecánicas definitivas, sino son cosas más, ¿cómo sería la palabra? Estéticas. Es decir, como dicen, aquí hay algo y todavía no te lo he contado. Estate atento porque te va a gustar. Sí, a mí me gusta mucho llamarlo pildorita. Son eso, son como chuches que nos dan. Sí, 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 me parece bien, me parece bien porque las sinergias, a ver, en otros juegos, juegos de mesa y juegos de cartas, creo que influyen más a la hora de los dos finales de un juego. Es decir, utilizar una sinergia concreta te lleva a una victoria o, en mi caso, a una derrota más rápida. Pero en este caso, evidentemente, si me estás diciendo que no tiene un efecto de por sí. Es decir, sí me gusta que sean más pildoritas, son como pequeños detalles. Bien, vale, entonces, ya hemos repasado y la gente que, como yo, no tenemos ni idea de qué es el LoL, solamente esta fábrica continua de cosplays y, a veces, por desgracia, de malos comentarios y tal, vemos que es un juego que sí que tenía una base de lore bastante importante. Y, de pronto, algo pasa y a Netflix le llega un producto que se llama Arcane. Y creo que tú, bueno, creo no, a mí me lo has contado y tú de esto sales muchísimo más, que casi que te dejo que hables y yo te voy preguntando si quieres y me vas desentrañando. Llega Arcane, que es de un estudio, bueno, no sé qué estudio es. Fortiche, Fortiche Productions. Y, bueno, tú me lo explicaste, es que fue un trabajo muy cuidado, creo que es la palabra. Sí. Fortiche, sí, dime, dime. No, 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 por decirlo que hables tú, ¿verdad? No, no, oye, tampoco te voy a quitar aquí. No, simplemente te iba a comentar que Fortiche, a diferencia de otros casos, lo que han trabajado con otras series y tal, Fortiche siempre ha trabajado con Riot, que son los creadores del LoL, ¿vale? Fortiche les hacía algunas cinemáticas, entonces, ¿quién mejor que ellos para hacer esta serie? O sea, es un... Fortiche es un estudio de animación que está en varios sitios. Se conoce como un estudio francés, pero también hay sede en Las Palmas y en otra zona, ahora mismo no me acuerdo muy bien dónde. Pero vamos, como te digo, es un estudio que ya tenía una experiencia con el mundo de League of Legends. Y de hecho empezó haciendo uno de los videoclips más conocidos del LoL, que es el videoclip de Jinx, que sale con su temazo, que ahí es cuando el LoL empezó a hacer un pistoletazo de salida impresionante, porque Jinx le gustó a todo el mundo. O sea, fue una presentación de personaje increíble, a la gente le encantó, porque nos recordó mucho a Harley Quinn. Ahora nos damos cuenta que no tiene nada que ver, pero... ¿Cuándo recién salió? A la gente le gustó ese vídeo, porque no lo he visto. Es decir, de verdad, estás hablando con un inculto e iletrado del LoL en todos los sentidos. Pues yo os invito, o sea, la primera que salió, el primer temazo que salió, digamos, conocido de decir, guau, qué temazo, fue el de Bye. De hecho, la canción se llama Here Comes Bye. Y salía en la pantalla de inicio del juego, simplemente. Y dices, guau, qué temazo. Uy, cómo mola el personaje, ¿no? A todos nos gustó mucho Bye, porque además tiene un diseño muy particular, muy novedoso para lo que era la época. Te estoy hablando de hace como, pues eso, muchos años. Muchos años para lo que es un videojuego, ¿no? Porque nosotros ya estábamos acostumbrados a ver chicas fuertes y tal. Pero en el League of Legends casi siempre los personajes estaban bastante sexualizados, eran bastante típicos, estaban como muy basadas en otros personajes. Como un poco princes, incluso. Entonces, bueno, de repente llega Bye y rompe con todo eso. Entonces, ¿Bai no es de los primeros personajes del juego? No, no, no. De hecho, Kayleen es mucho más antigua. O sea, Kayleen fue de las primeras. Pero bueno, eso. Llegó Bye, a la gente le encantó Bye y tal. A partir de ahí empezaron a salir más personajes, mucho más variados. Y de repente sale un videoclip. Un videoclip animado, con una calidad excepcional. Con un temazo, además. Porque encima la canción de Jinx. Que sale también en Arkane. Cuando sale ella investigando los apuntes de Jace. Que sale Silco llamándola y que ella no le escucha por los cascos. Ah, sí, sí, sí. Llegamos claro de esa escena. Esa es la canción de Jinx. Y esa es la canción con la que presentaron al personaje en su día. Y todo el mundo se hizo cosplay de Jinx. Todo el mundo quería las figuras de Jinx. Los muñequetes que salieron volaron. O sea, fue un bombazo el personaje. Yo creo que por eso también se centraron en Arkane. En contar la vida de Jinx y esta canción. Porque al fin y al cabo es el personaje que más se ha utilizado en el juego. Y que más le gusta a la gente. Es a la que más quieren, yo creo. Así en general el fandom, yo creo que es a la que más quieren. Yo es que en este aspecto no puedo. Es decir, insisto que me rijo por lo que me contáis. Y lo poco que he visto en convenciones, en eventos. Y si es cierto, las cosas como son. Que yo cuando iba a convenciones veía gente disfrazada de Jinx. Y no sabía de qué era. Alguien me dijo, no, es de un personaje de LOL. Y me digo, vale. Pues bien en el sentido de que no puedo conocer el LOL. Me puede gustar más o menos el disfraz. Pero poco más. He dicho disfraz, perdón, también. No, no pasa nada, no pasa nada. Aquí nos entendemos. Sí, sí, sí. Pero yo qué sé. Hay que andarse con mil ojos. Vale. Llega, es decir, los acabo de buscar. Es decir, se encuentran fácilmente. De hecho, si ponéis en YouTube, por ejemplo, Here Comes By. Veis el vídeo de By. Y supongo que el de Jinx será Get Jinxed. Exacto. Que es el vídeo, ¿no? Sí me acuerdo de la escena que comentabas. Y la verdad que en ese momento la música me gustó. Que es otro de los fuertes de Arkane. Desde, bueno, todos los aspectos. Desde el guión, el dibujo, la animación, la música y sobre todo el guión. Que luego podremos hablar de él. No te quiero interrumpir. Sigue. Ah, no, no, no. Sigue tú. Pregunta. Yo estoy aquí alegremente. Vale, vale. Entonces, de pronto llega By, llega Jinx al juego, se arma la catombe y el estudio es un estudio que demuestra que puede hacer algo más que animaciones cortas para el juego. ¿Cuándo surge la idea de hacer una serie de nueve capítulos? ¿Lo sabes más o menos? Hace seis años. Es decir, llevamos... Sí. Tienes mucho tiempo para el desarrollo de ese tipo, ¿no? No. O sea, yo te diría que no. Yo diría que es lo normal para una superproducción. O sea, yo entiendo Arkane... Yo no entiendo Arkane como una serie realmente. Sino más bien como una película larga de animación. Porque yo creo que por presupuesto y demás les tiene que haber costado como un largometraje. Estamos hablando... No sé cuánto habrá costado, la verdad, sinceramente. No tengo ni idea de los dólares que se tienen que haber gastado en esta serie. Pero si, por ejemplo, para que te hagas una idea, si una superproducción, ponte como Frozen o cualquiera de Disney, está entre 50 y 100 millones, más o menos, de dólares, a mí no me extrañaría que Arkane les haya costado eso. O sea, no me extrañaría nada. Además... También es verdad que hay mucha trampita. Los que sepan animación y estén dentro del mundillo entenderán lo que digo. Hay mucha trampita dentro de lo que es las texturas y todo lo demás. Pero está tan bien hecho y está tan bien integrado que realmente yo creo que es una serie que está hecha de manera muy inteligente. O sea, porque no... Ya me has puesto así. Hay mucha trampita. ¿Qué trampitas? Pues, por ejemplo, para que te hagas una idea. Te voy a hablar sobre todo de Frozen porque Frozen es mi... Digamos, una de mis pelis favoritas, aunque no es la mejor de Disney, ni por asumo. Pero me encanta porque es... No sé. Le tengo cariño, ¿vale? Cuando hicieron la primera de Frozen, respecto a la segunda, la cantidad de pelo que tenía Elsa eran... Me lo voy a inventar, ¿vale? Pero para que te hagas una idea. Eran 300.000 pelos para hacer una trenza. ¿Vale? En Frozen 2, esos 300.000 pasaron a ser 2 millones. Y seguía siendo el mismo pelo. Y seguía siendo el mismo personaje. Entonces, en plan de... ¿Os habéis gastado una pasta en aumentar el pelo a un personaje que no lo necesita realmente, no? O sea, se están gastando la pasta en hacer una ola gigante. ¿Para qué exactamente? ¿Qué pasa con Arkane? En Arkane las texturas, los ojos... El brillo de los ojos, por ejemplo, está pintado. O sea, no tienen una luz que apunta al ojo para que dé esa sensación y tal. Porque si tú renderizas un fotograma de Disney, un solo fotograma tiene a lo mejor 53 luces o más. ¿Vale? Pues para que todo tenga su brillito de no sé qué, de no sé cuántos. En Arkane yo estoy segura de que el número de luces y tal es a lo mejor en proporción 20 luces. 10, como mucho. ¿Sabes? O sea, para que te hagas una idea. Y aún así es precioso verlo. ¿Por qué? Porque han mantenido esas pinceladas, ese toque, ¿no? De que parece que son ilustraciones que se mueven. A mí me recuerda más al castillo ambulante que a una producción en 3D, ¿no? O sea, es... No sé, han roto... Yo estoy... En ese aspecto estoy muy de acuerdo. Me gusta esa sensación de que el trazo del pincel parece que se ha dejado. Bueno, sabemos que la piel es lisa, que la piel tiene el mismo tono, pero aún así eso le da cierta viveza. Cuando dices pintar, no estamos diciendo pintar a la vieja o sonza. Estamos viendo a pintar de forma digital, sobre una tableta o sobre alguna... Pero al fin y al cabo, pintar. No estamos hablando de simular o de... Claro, no es ese hiperrealismo que se ha intentado hacer siempre, sino que han mantenido esa estética, pues eso, como si cogieran una ilustración de cualquier wallpaper y la hayan animado. Y sin embargo, es todo 3D, o sea, y está todo dibujado y todo, hasta la última hoja está dibujada. No hay nada, o sea, yo por lo menos no he visto nada que simule la realidad. Ni siquiera los efectos especiales. O sea, si tú ves las explosiones, los rayos, todos son dibujos que están puestos por encima, ¿no? Entonces yo creo que eso es un estilo muy agradecido en el sentido de que siempre va a quedar bien y luego también muy inteligente porque yo creo que es incluso más barato que buscar esa superrealidad, ¿no? Y realmente yo creo que Arkane ha demostrado que no se necesita unos grandes gráficos de la leche para contar una buena historia, ¿no? Y eso yo creo que también es algo importante. Sí, de hecho, cuando hablamos un poco, cuando yo acabé de ver la serie y te volví a preguntar por privado, ¿no? Justamente me contabas esto. Y además me ponías otra vez el mismo ejemplo de Frozen, que en Frozen se habían gastado el dinero. De hecho, había que retomarse un poco, ¿no? Es decir que de Frozen 1 a Frozen 2, en Frozen 2 se habían gastado el dinero en, como le dices, poner más pelo a Elsa o parar una ola gigante. Pero la historia seguía siendo, perdón, prácticamente infantil. Prácticamente infantil para la gente que ha visto Frozen 1. Corrígeme si me loco, tú me comentabas que la gente que ha visto Frozen 1 con, no lo sé, vamos a poner 10 años. Cuando ha visto Frozen 2, ¿ya ha crecido cuánto tiempo pasó entre Frozen 1 y Frozen 2? ¿Seis años? Sí, puede que más. No me acuerdo. Puede que ocho, pero sí, más o menos ese tiempo. O sea, lo suficiente para ser lo suficiente en Montemayor es para esperarse otra cosa. Claro, vas al cine y te encuentras otra vez, entre comillas, a Frozen 1. Bien entendido esta explicación, que no es malo. Una de mis películas favoritas es Enredados, fíjate tú. Y tengo más años que Matusalén. Sí, pero fíjate en Enredados, la serie de Enredados, no sé si la habrás visto. He visto capítulos sueltos. Enredados otra vez. Bueno, tiene tres temporadas, ¿vale? Y luego tiene como unos minicortos de cinco minutos que van ahí, van sueltos y tal. Disney Plus, a ver si lo pones entero de una vez, ya que estamos. Sí, bueno, pero esa lucha tengo yo con Disney Plus para que pongan Pato Aventuras, para que pongan Old House, para que pongan Anfibilandia. Porque tienen auténticas maravillas y no sé a qué esperan. Es bastante terrible, pero bueno, la historia de Enredados, Enredados otra vez, empieza siendo muy inocente, igual que en la película. Pero con cada temporada, la historia madura mucho y aunque sigue la línea musical, no sé qué, todo feliz y tal, se va viendo cosas mucho más oscuras y va creciendo un poco con la propia Rapunzel, ¿no? Que empieza con 18 años y acaba la serie con unos 20, 21 incluso. Entonces está guay, ¿no? Porque va como creciendo y tal y eso se agradece. ¿Qué es lo que me pasó a mí con Frozen? Que no pasa con otras secuelas. Que es que parece que no han creído, que no han madurado los personajes. Y claro, cuando... Es por un error que comete Disney, si me lo vas a permitir decir. Es un error que comete Disney que yo creo que deberían quitárselo. Que es enseñar la película unos meses antes de su estreno a un puñado de críos. Para ver si funciona. O sea, yo creo que eso es un error enorme. Porque yo creo que las historias las tiene que contar su director o quien la haya escrito. Y se tiene que contar esa historia de principio a fin como quiera esa persona que se cuente la historia. No como quieran los niños que se cuente la historia. Por mucho que la película sea para niños. ¿Por qué Frozen 2 no funcionó? Porque en su inicio iba a ser una película mucho más adulta que vale, que le faltaban coñas. Y por eso salió después Olaf diciendo tontería y media durante toda la película. Porque faltaba eso, ¿no? Pero es que claro, no pega ni con cola. Y es como, tío, si vas a meterme algo que no me pega ni con cola, hazme un programa aparte sobre Olaf. Que sea solo Olaf. Y déjame Frozen tranquilo. ¿Sabes? No sé, a mí, a ver, les funcionó. Porque al fin y al cabo Frozen 2 sigue siendo la película más vista de Disney. Recaudó una barbaridad. O sea, como 1.200 millones. O sea, fue una cosa que flipas. Pero aún así, siendo objetivos, un poco objetivos. Nunca sé si es objetivo opinando de estas cosas. Pero siendo un poco objetivos, yo creo que a Disney, no sé si tienen ganas o qué. Pero yo creo que es que no les dejan crear lo suficiente. Y en Arkane ha sido todo lo contrario. Les han dejado crear. Si me permites. Sí. Lo que voy a decir ahora. Me da la sensación de que me ha ganado muchos enemigos. Y que estoy pisando un campo de minas. Y en este mundo es muy difícil. Ah, yo también, ¿eh? Ahora mismo me tienen que estar con un puñal en la espalda. En plan, ¿qué dices? Frozen 2 es la caña. Yo qué sé. Yo soy muy amante de los... Bueno, vamos. Yo crecí leyendo TVOs y crecí leyendo Spider-Man. Bueno, Marvel y tal. Mi personaje favorito, por cosas de la vida, es Batman. No tanto Batman, sino toda la mitología que reduea a Batman. Y me gusta también Marvel en ese aspecto. Lo que pasa, siempre he dicho, yo he disfrutado mucho con la primera... Con estas cuatro grandes fases de Marvel. Las he disfrutado muchísimo. Y desde luego tengo claro que cuando en los años 90 vimos la película italiana del Capitán América embutido en un traje de neopreno... Estábamos flipando porque eso era el sumo de los sumo de la película de los superhéroes. Y cuando de pronto empiezan a salir películas como Iron Man, empiezan incluso Hulk, incluso Thor. Es que parece que, joder, es que Thor es muy mala. Digo, ya, pero es que tú no sabías de dónde veníamos. Veníamos de auténticas barbaridades. Lo que pasa es que cuando me pasa el tiempo, yo no sé si he visto muchas películas o tal... Me da la sensación de que ciertas películas de Marvel son una plantilla. Son una plantilla de siempre pasa lo mismo, siempre lo mismo, pero vamos a cambiar conceptos. Y lo veo muy claramente, ya que es donde me van a ganar enemigos, con Iron Man y con Doctor Extraño. Es la misma película, pero donde decimos tecnología queremos decir magia. Y ya está. Así funciona. Entonces, si estoy un poquito... A Doctor Strange me recordó un poco a Batman, pero a la de Batman del... No sé si era de la de Nodan. La primera de todas, cuando se va Bruce Wayne al extranjero. Ah, sí, 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 a principios de la película. Claro, toda esa parte... Sí, la primera de esa saga. Ahora mismo no me acuerdo el nombre. Justo la primera. Me encanta esa película, me flipa, pero me recorda mucho a eso, ¿no? Es verdad que te dicen, ¿no? Siguen como un patrón. Yo tengo... Es decir, yo tengo claro... Tú has dicho una cosa, es decir, tú crees... Y lo has dicho y estoy al 100% contigo. Es decir, esa opinión te la compro, vamos, y te la afirmo lo que quieras. Marvel, que Marvel Disney no necesita directores que tengan una visión. Me remito a Thor. Thor, la primera película de Thor. Podría gustarte más, te podía gustar menos, pero una película de Kenneth Branagh. Y quien haya visto Kenneth Branagh sabe que está viendo a Shakespeare, prácticamente. El hombre hormiga. Para mí, una de las mejores películas de Marvel. A mí me encantó. A un buen ritmo, divertida, súper limpia a nivel familiar. ¿Qué es lo que pasa? Que claro, es que la primera parte es del director de Baby Drive. ¿Cómo se llama este? Vamos a hacer una cosa. Vamos a implorar a Sam Google. Baby Drive. Sí, esto lo hacemos mucho. Y con el 2017, que el director es Edgar Wright. Pues, ese tío lo tenía muy claro desde el principio. Él tenía una visión de una película, maneja muy bien el humor, maneja muy bien el ritmo y no quería, digamos, este encorsetamiento que tiene muchas veces Disney y Marvel. A mí lo que me pareció del hombre hormiga, de Ant-Man para los amigos, es que yo la veo como una película que no es pretenciosa. Sino que quería contar lo que quería contar y ya está. En plan de, pues te lo cuento. Y ya está. Y me dejó muy buen sabor de boca en ese sentido. O sea, que no pretendía nada. ¿Sabes con qué película de animación me pasó lo mismo? ¿Con cuál? Te vas a reír. Con cómo entrenar a tu dragón. Ah, no, pero es una maravilla. Es una maravilla. Pero fíjate, cuando... No sé si tú te acuerdas, cuando la estrenaron en el cine, el cartel era una basura. O sea, era una composición horrible. Tendría que volver a buscarlo. Tenía una pinta horrible y encima, desdentao, era Stitch 2.0. O sea, tú lo veías y decías, este es Stitch 2.0, vaya mierda de diseño, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que cuando se estrenó la película, la gente flipó. Yo la primera, flipamos. O sea, entramos del cine con una cara de meh. Bueno, por ver una animación en Navidad, ya ves tú. No me acuerdo si fue en Navidad o fue antes. Pero vamos, esa época. Salimos del cine con un hype, toda la sala. O sea, grandes y pequeños, de qué pedazo de película acabamos de ver. Porque claro, la mayoría no sabía que estaba basada en unos libros y tal. Entonces claro, es un plan de juego. Entras sin ninguna gana de ver esa película y sales con una satisfacción de qué bien invertidos estos 7,50 euros que me ha costado la entrada por aquel entonces. Ahora cuesta más. Pero que te quedabas con muy buen sabor de boca. O sea, a mí me pasó lo mismo con Ant-Man. O sea, yo con Ant-Man entré a verla como diciendo, bueno, pues una más de superhéroes. Y salí satisfecha. O sea, salí contenta. Dije, hombre, mira, pues me lo he pasado estupendamente. Oye, no me esperaba que fuera a ser buena esta película. Yo Ant-Man para mí es, junto con Guardián de la Galaxia, creo que son las dos mejores películas del universo Marvel. Y ahora, pues, sí que se vienen los comentarios. Sin contar la de Infinity War, creo que es. O sea, me encantó. A mí Infinity War me pareció guau. Pero yo creo que es más por el amor a los personajes, ¿no? De qué pedazo de escena. El hype de la gente aplaudiendo cuando salían todos los personajes. Esa experiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que como películas y eso, a mí me gustó mucho la de Iron Man 1. Le tengo mucho cariño. Y luego las de Spider-Man también me gustan bastante. Me parecen muy entretenidas. Pero yo creo que de Marvel, la mejor película de Marvel, pero además superando a todas, de las de personas y todas las demás, y me da igual lo que me digan, la mejor de todas es Spider-Man Into the Spider-Verse. Te lo compro. Pero te lo compro... Es decir, nos estamos desviando de Arkane. No me importa porque estas conversaciones son las que me gustan. Pero es que el problema... No, no el problema. Es que ¿sabes qué es lo que pasaba en Spider-Man Into the Spider-Verse? Una cosa que tú has dicho. Había un director y tenía una visión. Sí. Era el director, o ya es el director, de la Lego película, que es otra maravilla que cuando llegas al final... Eso son. ¿Qué? No es la cancioncita, la tengo ahora en la cabeza. Pues cuando llegas al final y descubres el truco final, que dices, si es que claro, todo tiene sentido. No quiero contar el truco final de la Lego película, aunque tiempo habéis tenido para verla, dices, todo encaja y encaja bien. Mira, que bien me he quedado con el tema de los Lego. Está dentro de lo absurdo, pero te refleja muy bien lo que es el mundo de Lego y lo que pretende Lego. O sea, a mí Lego como con Magia me parece gente guay en general, porque yo he crecido con Lego, me encanta el Lego desde que era un moco. Y no sé si tú sabes lo que significa la palabra Lego. No, me lo vas a decir tú ahora mismo. Significa jugar bien. No lo sabía. Y si tú ves la película, se basa en eso. Se basa en esa premisa, por así decirlo. ¿Cómo se juega bien al Lego? Haciendo lo que te da la gana. Que para eso está. Y si tú quieres decir que tu ficha de cuatro bolitas es un gusano, pues esa ficha de cuatro bolitas va a ser un gusano. Y si le pones ruedas, ahora es un tanque. Y sigue siendo una ficha de cuatro bolitas con dos ruedas, pero para ti es un tanque. Y a lo mejor otra persona dice que es un patinete. Pues vale. Genial. Mantiene un poco esa imaginación, que es lo que pretende y es lo que reflejan muy bien en la película. Exactamente. Pues fíjate, en Spider-Man to the Spider-Bears, creo que cogen también esa idea, además que es una idea muy tonta. Es decir, al final y al cabo la película es, incluso en la animación de Mike Morales, se nota que él se nota como muy raro. Al principio de la animación él es como, no voy a decir dibujado, es decir, luego me lo explicaron. Está animado en, o sea, es 3D, pero animado como si fuera 2D. Exactamente. Y hasta que él no acepta el ser Spider-Man, hasta que no se acepta a sí mismo, no cambia la animación. Y al final es cuando cambia la animación y tiene la animación de todos los Spider-Man que están ahí presentes. Y además es una oda a las películas y al personaje de Spider-Man, porque maneja todos los universos de Spider-Man posibles. Sí, no, y todos los estilos de animación. O sea, lo interesante y el por qué se llevó de manera unánime el Oscar a Mejor Película de Animación, que es que hasta otras compañías les escribieron a Sony Animation felicitándoles. En plan de, ole vuestros huevos, ¿no? Perdón por la expresión. Sí, no, 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 perfectamente. Pero, ole vosotros, porque el mezclar, ¿no? Los efectos especiales en 2D con 3D, todas esas cosas, que eso lo estamos viendo ahora en Arkane, de hecho, esa mezcla, ¿no? Que ya te lo comentaba, ¿no? Que era 3D con 2D con no sé cuánto. Eso ya lo habían hecho en Sony Animation. Y, claro, la gente flipó porque, jolines, es que era todo, al ritmo de la música. Los efectos especiales eran una pasada. Todo estaba hecho a mano. La animación, o sea, ese estilo de animación, de animar como si fuera 2D, una cosa que es en 3D y por eso se ve como a trompicones. Es precioso y es súper difícil de hacer. Entonces, claro, es en plan de, jolines, cómo mola, cómo mola que la gente experimente, cómo mola que les dejen crear a estos animadores y a estos artistas en general, ¿no? A estos estudios que dan rienda suelta a su imaginación. Y ahora no sé si has visto el tráiler de la nueva película de Spider-Man. Sí, sí lo he visto. Vuelven a romper con todo eso. O sea, es solo con el tráiler. O sea, es en plan de, guau. A mí me ha gustado, mira, a mí me ha gustado ese tráiler por el mero hecho de, ¿qué me quieres contar? Porque acabo de recibir muchísima información en muchísimo poco tiempo y no me ha quedado nada claro. Porque de buenas a primeras aparece ahí el Spider-Man del 2099, que es como, ¿por qué? ¿Por qué está aquí? Porque no ha salido en el primero. Y mira que... ¿Qué sale? Es que me acuerdo muy bien. Es que el tema es que sí que sale, pero la gente no se acuerda, pero sí que sale al final de los créditos. ¿Sí? Tienes que quedar al final de los créditos y sale el Spider-Man este... 2099, sí. 2099, sale bromeando con su doctora, digamos, que es la que le envía a los distintos sitios. Sí que dan pie a la nueva peli, pero claro, te tienes que quedar al final de los créditos. Que era un poco también el guiño que hace Marvel siempre, que es quédate al final de los créditos que te vamos a contar algo. Pues mira, fíjate, no... Bueno, Spider-Man lo hace también. Si lo he visto, no me acuerdo. Pero vamos, para mí no está... No hay ningún problema en decirlo. Pues además, también para acabar un poco con el tema de Spider-Man, me gusta además que lo que dices tú de cambio de estilo... Es decir, sirva para narrar algo. Insisto, es decir, el cambio de estilo del Mike Morales que se mueve a trompicones mientras que el resto son súper fluidos, son súper ágiles. Y no cambia ese estilo de animación hasta que... ¿Sabes cuál es mi favorito de todos ellos? De cómo está animado. Bueno, aparte de, por supuesto, el... Spider Porky. Aparte de ese, el Spider-Man Noir. Ah, bueno, pero es que el Spider-Man Noir... Es decir, es que todo en esa película es maravilloso. O sea, podríamos hablar horas de esa película. Sí. Realmente. Pero vamos a intentar centrarnos en Arkane porque nos hemos ido totalmente y no pasa nada. Y es que, de buenas a primeras, cogen al jugador, al actor más intensito del cine, a hacer al personaje más intenso de toda la serie. Y cogen a Nicolas Cage a poner voces al Spider-Man Noir. y dices, es que es... Tiene que ser él. No hay otro. No hay otro en este mundo. Y incluso la historia que se inventan para el Peter Parker es fracasado. Dices tú, no puede ser mejor. Quiero ver a este Peter Parker. Quiero ver historias de este Peter Parker. Esa película es maravillosa. Pero es que creo que el creador de esa película también es el creador de los... Ay, la película de Netflix. ¿Dos Robinson contra las máquinas? Ah, sí. ¿Cómo se llaman estos? Leñe. Que es una familia, ¿no? Sí, 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 sí. Eso, de hecho, creo que ha ganado, ¿no? El premio a mejor. Sí, no, a ver. Hace no mucho. Es que, a ver, no voy a decir nada porque a mí me conocen como el anti-Disney y no es que sea el anti-Disney. Es que no me gusta mucho la política de Disney esta de plantilla, 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 que es lo que funciona. Y me gusta mucho cuando me sorprenden. Y es que la Lego película me sorprendió, Spider-Man Into the Spider-Verse me sorprendió y los Robinson contra las máquinas... Los Robinson, que me estoy equivocando de nombre, ¿vale? Contra las máquinas me sorprendió muchísimo. Y digo, es que no ha habido ninguna mala. Ya han llegado aquí como para decir nosotros también sabemos hacer cosas muy buenas. Y de pronto llega Arkane y dice pues ya somos tres. Y esto lo utilizo... Los Mitchell contra las máquinas. Y esto lo utilizo, ¿vale? Para volver a reconducernos a Arkane. Exacto. Sí, sí, no, pero no estamos mal encaminados porque Arkane al fin y al cabo rompe también con lo que teníamos como concepto de una serie de animación. O sea, nosotros cuando nos hablaban de una serie buena de animación automáticamente te ibas a anime. Porque con otro tipo de animación, pocas. O sea, a lo mejor eran animación 2D pero era de bajo presupuesto. A lo mejor una serie de esas te costaba 150.000 dólares hacerla. Eso es muy poquito. Entonces, vale, la historia es buena pero la animación y todo eso pues coge a veces o incluso era de reciclar cosas. Por ejemplo, a mí una serie que me encanta que para la época fue carísima de hacer pero está genial. Gárgolas, ¿la has visto? Hombre, por favor. Vale, o sea, a eso me refiero, ¿no? Fuera de lo que es anime porque de anime hay muchas series buenas. También mucha basura, todo se ha dicho. Pero como series comparables a la calidad de Arkane muy poquitas, muy poquitas. A lo mejor, yo que sé Ghost in the Shell está en Alone Complex Monster, a lo mejor Me refiero de combinando 3D, 2D, tal Caras, a lo mejor la serie de caras De las que me has de las que me has comentado es decir, yo no soy muy de anime porque no puedo ser del todo pero sí son dos series que he visto Monster me dejó flipado Yo siempre voy mucho más por el guión Me gusta mucho más la historia que me cuentan Entendámonos bien Es decir, soy muy partidario de que la historia tiene una imagen La historia de Monster contados en una historia en unos dibujos de Toons Pues yo creo que nadie la compraría La historia de Monster contada con esa animación es brutal Monster es una de estas series que te rompe la cabeza Y aún así está como muy parada O sea, es lo que te digo que es en plan de vale, sí, está muy bien hecha todo lo que tú quieras Sí, bueno Pero no llega a ese nivel de superproducción de decir ¡Wow! O sea, que la animación está al mismo nivel digamos, del guión O sea, que está paralelo Yo, fíjate Me quedo más con una cosa que me dijiste a mí en el privado y es que me dijiste es que fíjate que para animación para adultos durante mucho tiempo han sido Simpson Super y Padre de Familia Sí, que siempre se ha hecho con lo grotesco Con lo grotesco Es decir siempre había eso y esa era la animación para adultos no había una animación fina bien detallada hay una historia bien detallada eso siempre se quedaba como para un segundo plano o un segundo intento y Arkane ha venido justamente lo contrario es decir esto se puede hacer requiere un trabajo requiere un trabajo evidentemente pero se puede hacer y es que como hemos dicho o como ha dicho todos los detalles están muy bien cuidados la historia está muy bien cuidada la animación está muy bien cuidada la música la intro es de Imagine Dragons creo que ahora mismo la tengo en la lista de Spotify no estoy exagerando a mí de todas las canciones que han salido en Arkane mi favorita sin duda es la canción de Sting la del final la de Monster qué maravilla que la toca con el con el violinista Raichen que de hecho Raichen sale en Arkane hecho en 3D que sale ahí en el teatro en la escena del teatro sale él tocando el violín ese violinista es el que toca luego con Sting la canción de Jinx sí es la como anécdota y Imagine Dragons también salen en 3D ahí en uno de los capítulos para que la gente se ubique es la escena en la que están tocando un violín evidentemente no hay muchas pero la imagen gráfica que tengo yo es que ese violín está como es como muy Stingpan tiene como altavoces de estos de latón colocados no es esa la que estamos hablando ese es ese es Raichen pues a mí personalmente la intro ya me dejó con el culo roto es lo que me dijo quédate aquí que vamos a quédate aquí y quédate aquí muy atento no te pongas a planchar porque como te lo pongas te pierdes algo bueno bueno vamos a seguir con Arkane hemos hablado de todo hemos hablado hemos hablado de todas las series de los dibujos animados que me parece bien la 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 historia es muy simple realmente narra lo que yo llamaría la caída de un personaje que sería la caída de Jinx podemos decirlo así yo creo que va un poco más allá o sea yo creo que la la base de Arkane es la historia de los de arriba y los de abajo a ver de fondo porque realmente tú quitas tú quitas a Jinx quitas a Bai quitas a todos los personajes y puedes seguir contando la misma historia sí pero realmente entonces tenemos en una historia río tenemos como muchas pequeñas historias que al final confluyen en un gran río en una gran en una gran narración que sería es decir teníamos la historia por una parte de Jinx de Bai y de y de Kaylee no Víctor y ¿cómo se llama? es que no te lo puedo aguantar Jace pobre Jace a todo el mundo le odia no es que es que luego hablamos de personaje y estereotipo uno por uno ese estereotipo no puedo no puedo aguantarle teníamos también el de Silco que me pareció súper interesante porque de ver en los tres primeros capítulos como el el malo absoluto dices tampoco puedo estar a malas con él tiene sus razones incluso las comprendo otra cosa es que acepte sus métodos por decirlo de alguna manera luego tienes toda la historia que se está montando alrededor de del consejo que se mueve incluso luego dime tú los nombres por favor porque yo no me voy a acordar el nombre este del consejo que se va y que llega a Zaun ¿cómo se llama? Himmerdinger tienes muchas historias pero creo que yo por lo menos me quedo más con los detonantes los detonantes es desde mi punto de vista dime tú el tuyo sin problemas es el robo que hace Bai al principio de la serie y la acción final que hace su hermana al final de la serie eso es lo que desencadena todo el resto de las cosas efectivamente efectivamente ahí realmente los detonantes hay una frase que dice Bander a Bai cuando le echa la bronca cuando cuando Bai roba bueno trata de robar ahí en el estudio de Jace Bander le dice una cosa que se repite durante toda la serie que es que sus puños o sea la violencia no soluciona nada y y eso si te fijas durante toda la serie se repite o sea siempre que ella usa la violencia algo se tuerce entonces ella cuando se va a robar al sitio este pum se tuerce la cosa o sea realmente la culpa no es de Jace o sea es mi manera de pensar Bai la lía constantemente sin quererlo porque es las consecuencias de esos actos o sea porque Bai va a por ejemplo cuando se va con Jace ¿no? a destruir todo la droga esta que crea Silco y tal ¿qué consecuencias tiene eso después? ¿qué consecuencias tiene que Bai se vaya luego a pegarse con Sevica? ¿qué consecuencias tiene tal? yo creo que todos son responsables en el fondo de todo lo que está pasando que se intenta solucionar pero luego siempre hay algo que lo tuerce y luego y luego Jinx la lía ya del todo con el con el cañonazo ¿no? pero pero cuando hablan en la serie de de quién es el culpable de todo lo que está pasando ahí también por ejemplo Kaylin da con la clave cuando discute con su madre que es que la gente en Zaun tenía solo dos opciones ¿no? era o drogarse y estar sometida o sea era o drogarse o someterse a un dictador o a Silco que se refiere a Silco porque porque la gente que les gobierna no les importan una mierda así literalmente es lo que es lo que ella dice que es lo que es el momento en el que ella está pensando si bueno está pidiéndole a su madre que tiene que comparecer contra el consejo y dice ¿por qué vamos a comparecer contra el consejo? de hecho ese viaje que hacen B y Kaylin me parece súper interesante sobre todo por la voy a llamarlo así la pérdida de la inocencia que tiene Kaylin en la justicia ¿no? en que se hace justicia es decir no se está haciendo justicia ¿por qué? porque tenemos a un montón de gente en la parte baja que se están comiendo perdón por la expresión nos están comiendo nuestra mierda y a nosotros no nos importa nada no nos importa es decir nos importa tanto que le seguimos dando nuestra mierda entonces es normal que esa gente mire para arriba y al final diga vamos a cruzar el puente que yo creo que también es una metáfora muy bonita es decir si cruzas el puente si cruzas el Rubicón ya no hay vuelta atrás sí que es un poco lo que pasa al principio de la serie exactamente lo que se ve como Bander se lleva a Jinx y a y a Bai bueno Powder en aquella época como se lleva a Powder y a Bai de pequeñas es lo que pasó al principio que la gente fue ahí a luchar a intentar vivir en Piltover haciendo un poco alusión también a la inmigración ilegal de oye quiero cruzar tu frontera porque quiero oportunidades pero no me dejáis se lía parda pim pim pam toma la casico se muere todo el mundo ahí ya empieza también un poco la locura de Jinx no sé si tú te has fijado en el primer capítulo Jinx asocia a todo con monstruos todos esos rayajos son monstruos y es lo que explica Bai cuando está en la cama de Kaylin que cuando jugaban de pequeñas jugaban a ser monstruos está todo asociado entonces Jinx empieza a perder la cordura ya en ese puente porque ya empieza a ver los garabatos ya empieza a ver todas esas cosas que poco a poco se van yendo cada vez a más la locura de Jinx no llega en el momento en el momento del capítulo 3 por decirlo de alguna manera de forma resumida no llega ahí la locura de Jinx se va cociendo a fuego lento exacto y eso está guante creo eso está muy guante yo creo que eso es algo muy inteligente de hecho a nivel de guión porque le da mucha más solidez al personaje además que la locura funciona así o sea la locura no es algo que te da de repente sino que es algo que se va cociendo ahí se va alimentando y realmente si Jinx hubiese o sea bueno si Powders hubiese crecido en otro ambiente no tan de supervivencia está todo el rato presionada por su entorno por sus hermanos más mayores tal si ella hubiese crecido en un entorno mucho más tranquilo probablemente esa locura no hubiese llegado a más sino que se hubiese quedado como un pequeño trauma de pues eso de la pérdida de sus padres y tal pero hubiese salido adelante como una niña muy inteligente que lo es y a lo mejor hubiera estado ahí estudiando con Víctor yo que sé sabes imagínate es lo que dice Silco durante mucho tiempo pensé que tú eras la joya de tu familia y no sabía cuánto no lo estoy diciendo literalmente y no sabía cuán equivocado estaba haciéndose referencia a Jinx que además me gusta mucho el concepto de Jinx que llegó a tener en la serie y que ya hemos visto tenía dos padres teníamos a el primero hay como ¿Valder? tenías Salco Valder y Silco que los dos las llegaron a quedar como auténticas hijas que todo voy a destapar entre comillas un melón que ya hemos hablado muchas veces hay una cosa que me gusta mucho de Arkane lo comento para retomar esta parte y es que creo que trata de forma inteligente a los espectadores y creo además que lo hace de manera honesta me explico los tres primeros capítulos de Arkane hubieran sido una temporada larga de cualquier otra serie lo tengo clarísimo fíjate en Juego de Tronos o fíjate en otros es decir esa historia de caída a la locura serían nueve capítulos muy cebados con relleno y tal y nos hubiera gustado lo tengo clarísimo pero decidieron hacerlo en tres los tres siguientes capítulos que serían un poco la visita de Caitlyn por decirlo de alguna manera a la parte baja de Zaun para darse cuenta el mundo para darse cuenta a ella y nosotros porque vemos como el mundo ha cambiado desde que no está Valder también hubieran sido otra temporada lo tengo claro vamos yo esa es mi opinión y el final de los tres últimos capítulos hubiera sido otra temporada de decir esto si hubieran podido alargar pero decidieron que no decidieron contarte una historia de forma directa no sé si directa a la palabra o sí sí sin relleno todo lo que está pasando es importante que Víctor y Jace hayan descubierto algo es importante que Jace se haya hecho parte del consejo es importante y todo esto lleva a un destino esto no estamos aquí rellenando con melodramas ni con relaciones sentimentales que no van a ninguna parte de hecho al principio si me permites la consejera que apoya a Víctor no me sé su nombre lo siento Mel dije uy esto suena a romance de relleno y luego te das cuenta que no que también es importante esa relación sí eso es una cosa que a mí me sorprendió porque a mí al principio también me dio esa sensación de bueno es el alivio romántico digamos que tiene que estar en todas las series ¿no? de bueno pues tiene que haber aquí la típica parejita pero aunque sí que es verdad que lo trataron con un poco de prisa digamos aunque sí que es verdad que empezaron a salir ocho años después de conocerse con lo cual tampoco es tanto en plan de a ver que es que se conocen desde hace mucho no es que haya pasado poco tiempo desde la explosión y tal pero la gente esperaba más otra cosa en plan algo un poco menos apresurado que por ejemplo la escena esa de sexo que hubo entre los dos personajes a mucha gente le sobró es que si la hubieran puesto más adelante pues a lo mejor sí pero es que ahí y tal pero claro tenían que hacer el contraste con la experiencia de Víctor con la con lo que es la magia ¿no? y tal entonces bueno a mí esa escena personalmente artísticamente me parece brutal pero a lo mejor de guión no sé te puede convencer o no vale sí funciona vale la aceptamos barco pero claro yo creo que también nos ha pasado eso a algunos porque Mel es un personaje nuevo entonces al ser un personaje nuevo al ser un personaje que solo sale en Arkane que no es un personaje jugable pues el relacionarla directamente con Jace y tal pues sí que a lo mejor les pareció un poco metido con calzador pero luego yo la vi otra vez la serie y ya no me lo pareció o sea de hecho me gustó más Mel la segunda vez que vi Arkane que la primera yo es que con Mel mira al principio pensé que iba a ser la típica entregante que iba a estar en la serie que enseguida le iba a pegar una apuñalada y luego opinión mía descubres que lo que realmente hace en ese momento que está con Jace es que está aburrida está aburrida de estar en un sitio que es aburrido que yo creo que exacto pero luego la cosa cambia en la tercera parte o sea en el tercer acto ahí cuando cuando se quita el anillo en el último capítulo para votar y tal a mí eso me llegó mucho o sea me significó mucho como personaje en ese momento en plan de ostras acaba de romper con todo su pasado o sea con toda su vida por ceder a la petición que ha que ha hecho Jace por el bien de la gente y ahí dices ostras qué pedazo de personaje de hecho mira ya que estamos hablando de Jace voy a hablar posiblemente del personaje que menos aguanto de la serie que sería Jace que es este caballero de la brillante armadura que parece que va a salvar a todos y que realmente desde mi punto de vista no solamente no lo hace sino que lo empeora la situación después de sus portales después de que él la cede a un señor en el consejo creo que a él le engañan de alguna manera porque él quería ayudar a todo el mundo y cuando empieza a tratar en el consejo se empieza a olvidar de todo el mundo es de hecho cuando va con Bay a destruir los laboratorios de drogas cuando se da cuenta de que todo lo que ha hecho simplemente ha redundado en un beneficio para él y para los de arriba que los de abajo siguen estando igual no tienen acceso a los famosos portales que es lo que les permite llevar el vino sin que se haga vinagre etcétera 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 y esa transformación pero luego por ejemplo cuando habla con Silco a mí la escena del puente bueno no sé exactamente si están en un puente o en un mirador al final de la historia cuando hace el acuerdo con Silco de que le entregue a Jinx a cambio de la independencia realmente realmente no lo hace por capturar a Jinx sino que lo hace porque le deja claro a Silco que por mucha droga de esa que tenga el Headstech es mucho más poderoso y que si Piltover quisiera destruiría Zaun de un plumazo y por eso negocia con él yo creo que le deja un ultimátum a Silco de decirle oye no intentes enfrentarte a nosotros porque Headstech os puede dar por saco vamos a parar esta guerra absurda sí a ver no digo que no yo mi opinión es que era sincero en el momento en el que la escena en la que están desmantelando el laboratorio de drogas y él atención spoiler mata a un niño sin querer hay el mundo que se ha creado de Piltover y Zaun que él puede salvar a todos se le cae y es consciente de que si consigue mantener algo de la pureza o algo de la de ¿cómo llamarlo esto? del ideal de Piltover se puede dar por satisfecho pero sabe que no puede hacer nada por Zaun y Zaun no tiene el Headstech pero tiene esa droga que fíjate que transforma a todos en auténticos ogros de hecho Silco en la primera parte le plantea a Valder volver a cruzar el puente porque tiene la droga y puede chutársela a todos los desamparados pero ahí ojo que Silco eso es lo que le plantea a Valder a él pero Silco le responde que lo único que quiere es asustar a Piltover o sea él no pretende conquistar no no él no pretende conquistar Piltover él pretende asustarles para conseguir la independencia o sea su objetivo es Zaun es conseguir Zaun porque Zaun no se llama Zaun en Arkane se llama las líneas o la parte de abajo o sea es un pueblo de ahí la nación de Zaun es el sueño de Silco y es lo que perseguía también Valder en su día y es lo que también persigue Sevica por eso Sevica se va con Silco porque le ve como un líder capaz de cumplir ese objetivo pero Silco no quiere o sea quiere la violencia necesaria o sea hay una frase que dice de hecho creo que hay uno de los capítulos que se llama así que es la violencia necesaria para conseguir un objetivo o sea la mínima la violencia mínima o algo así dice entonces realmente lo consigue o sea lo consigue pero lo consigue gracias a Jinx porque Jinx la lía pardísima se carga a todo el mundo explota ahí en la feria se roba la bolita y tal pero quitando eso lo que lo que le dice Jace es vale tú tienes tu droga y tal nosotros tenemos gestec dos personas dos atontados con dos armas gestec que son Bai y Jace se han cargado a no sé cuántas personas con esa droga como si nada realmente imagínate toda la policía con armas gestec flipas en plan de hasta luego zaúl para siempre y eso es lo que quiere evitar Jace que es lo que le dice Mel en su momento Jace tú no sabes cómo es una guerra yo sí lo sé todo el mundo muere aquí y aquí no hay ni buenos ni malos intenta evitar la muerte de la gente lo máximo posible y es lo que intenta entonces yo por eso sí que es verdad que Jace es el más humano por lo menos uno de los más humanos en el sentido de que comete muchos errores también aprende de ellos o trata de hacerlo pero también ese ultimátum que le da a Silco yo creo que es lo mejor que podía hacer o lo único que podía hacer realmente para evitar esa guerra porque de haber una guerra Hestek habría destrozado Sound sin ninguna duda sí posiblemente ya te digo que no soy un experto simplemente por lo que veo y destrozarle hombre seamos sinceros Sound como después del viaje turístico que hacen Bee y Kailin sabemos que está hecha una auténtica mierda en ese sentido mi duda es si la parte de Sound no podría haberle hecho daño que yo creo evidentemente tengo claro que lo que Jace quiere evitar es justamente la guerra al final de eso él se da cuenta de que es que sí pueden ganarla pero todo tiene un coste y el coste es hundir más que están a los de abajo y creo que Jace es puramente bueno no hay otra cosa es que sea también puramente tonto porque tengo la sensación sobre todo a partir de sí 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 porque cuando le ves en el cómo actúa en el consejo que todos se sacan beneficios porque el vino no sé qué porque todos llegan dinero el tío no es capaz de ver lo que está pasando y el tío sigue soñando bueno y Jace sigue soñando en crear cosas para la gente que la ayude pero claro crea unos guantes para unos mineros pero no es capaz de bajar a la ciudad que está abajo no es capaz de ver el uso bélico que vio Heimer Dinger en su momento cuando vio el láser este de de Víctor o la o los guantes de Atlas Heimer lo vio Heimer dijo ostras esto a mí no me mola nada porque esto en manos equivocadas pueden ser armas muy potentes y es lo que se demostró después eso es como decía un amigo mío que es experto en robótica es Martra B de Célera en Cordura él es experto en robótica y decía a ver yo he visto robots que pueden llevar un herido en una camilla y que bajan perfectamente en una colina y tal pero es que lo que no nos dicen es que si puede llevar un herido también puede llevar un ametreador exacto entonces sí al final es lo que nos pasa a los seres humanos que creamos cosas para hacernos la vida más fácil pero luego siempre se le saca un uso bélico a todo todo lo que se crea yo que sé se crea la rueda para transportar cosas sí de qué cosas depende de quién lo use pues hay quien te hará un Formula 1 de puta madre y hay gente que te hará un tanque es el mismo principio pues con esto pasa lo mismo vale ahora necesito que me cuentes uno de mis personajes favoritos que es Víctor vale porque Víctor se nos muestra como este ayudante de Heimer Dringer perdón no sé pronunciarlo Heimer vamos a llamarlo Heimer Heimer que con una con una cojera severa que está enfermo y tal y yo me equivoco si he visto algún personaje del LOL hay más porque de buenas a primeras es como el más bueno y el más pragmático el que más donde digamos Jace tiene inocencia el Víctor creo que tiene experiencia pero aún así Víctor tiene calle por así decirlo sí sí a Jace le falta calle pero Víctor la tiene lo has explicado perfectamente y y le vemos al final como aceptando una parte muy chunga suya ¿Hola? sí sí estoy aquí estoy aquí ah bueno ¿qué qué pudo esperar de Víctor? porque desde luego para mí es mi es mi mi best one ahora mismo mi el personaje que más me inquieta en la siguiente temporada mira Víctor lo único que te voy a decir para hacerte spoilers es que es junto a Jinx uno de los personajes con la evolución más notable de la historia o sea que pero estamos hablando estamos hablando dentro del de Arcade no dentro del juego sí o sea dentro de Arcade basándome en el personaje que es en el juego vale 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 yo te recomendaría que no le busques ¿sabes? en plan no busques su historia espérate a que salga la siguiente temporada para que te pille de sorpresa vale porque es un personaje súper interesante con una visión nueva vale que va a meterse en la historia y y yo creo que la gente o sea si ya le tiene en el top le tendrá ya en el super top ¿sabes? en plan de ya está hasta luego venga Víctor la película ¿sabes? esto es esto dentro de esta de esta sección que estábamos llamando alerta spoiler de elucubraciones de Desiree total 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 a ver es que con Víctor ¿sabes qué pasa? que es un personaje que cualquier cosa que te cuente va a ser spoiler pero además spoiler del feo del de joder pues que yo no quería saber esto porque entonces pierde un poco la gracia pero sí que te puedo contar que todo lo que sale en Arkane tiene sentido o sea todo lo que hace todo lo que le pasa cada segundo cada gesto cada tal si tiene la evolución que creo que va a tener lo están haciendo increíblemente bien ¿sabes? en plan de si es que es así tal cual pum ¿sabes? pero es que no quiero entrar mucho en eso en lo que será o sea podemos centrarnos en lo que es actualmente ¿no? que es un señor que ha salido de la nada digamos de Zaun que es de los de los bajos era un niño solitario porque no podía jugar con el resto y aún así tenía la inteligencia para hacerse sus propios juguetes ¿no? con el barquito este con el que después se encuentra con el doctor el doctor por ejemplo es un personaje importantísimo también madre mía que también sale en el juego de hecho no diré más entonces claro o sea el ver a un chaval así que se lo encontró Heimerdinger realmente o sea de no haber sido por Heimerdinger Víctor nunca hubiera podido estudiar en la academia realmente o sea fue porque Heimer le encontró en donde siempre piensa ¿no? le dice hacía mucho que no te veía por aquí un pequeño niño de Zaun no sé cuántos ¿no? fue porque le encontró y dijo oye pues este niño tiene potencial me lo voy a llevar ¿no? y era y era su protegido ¿no? y por eso después fue secretario de Heimerdinger y tal que es lo que ahora está pasando por ejemplo con Echo o sea Echo y Heimer ahora podríamos decir que Heimer pues ahora tiene un nuevo un nuevo aprendiz ¿no? que sería Echo que gran personaje Echo también por cierto mira que sale poco pero vuela mogollón entonces bueno pues ahí vuelve un poco el círculo ¿no? de Heimerdinger como mentor de las nuevas de las nuevas mentes científicas de Piltover bueno pues llevamos un buen rato divagando sobre películas sobre dibujos no sé si quieres contarnos algo más o pasamos ya un poco a la parte de alerta spoiler en lucubraciones te lo dejo a tu elección lo que tú quieras no pregunta yo pregunto yo si me tienes que contar algo más de las series yo ya me he enterado y hemos y hemos charlado me ha encantado de verdad sobre un poco nuestras visiones sobre los personajes y tal no sé si quieres comentarme alguno más porque a ver hay muchísimos me gustan casi todos casi todos tienen algo que darle de vidilla es decir ya te digo el padre no me acuerdo de mi otra vez el padre el primer padre el de Bander Bander me parece un personajazo sí a mí me recuerda al primero de Juego de Tronos ¿cómo se llama? al protagonista sí Eddard Star Eddard Star pero fíjate pero es que si no mira desde mi punto de vista Juego de Tronos todo se origina todo se origina porque Eddard Star decide es súper inocente es un tío que es muy bien es un gran regente por decirlo de alguna manera pero es un mal político porque telegrafía lo que va a hacer a sus enemigos te voy a denunciar y te voy a denunciar y no sé qué no sé cuántos y qué pasa que cuando va por ellos se da cuenta que le han traicionado lo que le dice lo dice todo el mundo cuando juegas a Juego de Tronos si pierdes mueres pero Bander creo que no creo que Bander tenía la situación súper controlada que le explota algo entre las manos y que no puede contener todo lo que viene que de hecho uno de los personajes que para mí me da más pena que muera que es la jefa de policía que habla con Bander que dice tenemos que evitar que llegue esto a más me tienes que dar a alguien pero no puede darse porque son sus hijas al fin y al cabo me parece brutal y dice no puedo hacer nada es decir lo que puedo hacer es lo que estoy haciendo enfriar la cosa y que pase y evidentemente no y de hecho la idea era muy buena o sea lo de entregarse él mismo iba a estar solo unos cuantos años en la cárcel o sea tampoco iba a estar ahí toda la vida porque al fin y al cabo seguía siendo el protegido de esta policía entonces que iba a pasarse 15 años a lo mejor como mucho durante esos 15 años habría hecho cargo su colega el de la tripa el de la tienda lo tenía más o menos controlada la cosa como tú dices y luego realmente el que la lió pardísima fue el propio Silco cargándose a todos ahí con el con el niño este drogado y demás si no hubiera sido pues simplemente el saquemos a Bander de la cárcel hubiera sido un poco la trama pero no resulta que no no era la trama sacar a Silco al Bander de la cárcel sino sacarle de un embrollo que al final Jinx la lía y explota todo y en fin a mí me sorprendió mucho yo sobre todo lo comparo con Eddard Star por lo que le pasa al final es un personaje muy importante que piensas que es un protagonista más y que tal y que cual y que no te esperas lo que le va a pasar al final en ese aspecto toda la razón mi pero entre comillas es un poco la inocencia los conceptos de personaje creo que Bander no es para nada inocente sabe muy bien lo que está haciendo y sabe que no puede hacer y Eddard Star es caballero de la tristeza figura mira es que las cosas no funcionan así que es lo que es lo que le dicen al final pero fíjate que la lo que te comentaba ¿no? de la jefa de policía al final resultaba que no era no era un personaje de pegadillo porque luego vuelve a salir ¿no? sí y de hecho todos los personajes tienen su digamos su huella dejan su huella en el resto de personajes por muy pequeños que sean sí y de hecho lo malo no lo que me fastidia porque cuando vuelve a aparecer en ese flashback que tienen con Kaylin que dice me has dejado ganar bueno si te he dejado ganar pero porque necesitamos a gente como tú básicamente es decir dices joder otra vez esta mujer la jefa de policía vuelve a aparecer y vuelve a aparecer con muchísima fuerza que eso es lo que mola sí además le hace la pregunta más importante que le han hecho a Kaylin durante toda la serie que es ¿por quién disparas? o sea toda la historia de Kaylin se basa en pasar de ser una niña mona la hija de a arriesgar su propia vida por encontrar una verdad porque realmente sacar a una piba que está como una cabra de la cárcel para que la lleve a Zaun hay que estar un poco de la olla que se la podría haber cargado perfectamente cuando hubiese querido y sin embargo le dio ese voto de confianza sí pero bueno yo creo que ahí había bueno yo creo que lo hizo porque no solo porque le hizo ojitos sino porque porque en su historia su historial estaba vacío entonces yo creo que ahí o sea Kaylin es muy inteligente y se nota desde el minuto uno sí 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 va como atando ahí cabos ¿no? y dice ¿por qué esta tía si no tienen ningún registro en la cárcel está en la cárcel? algo oculta o sea ella yo creo que la veía más casi como una presa política que sí de hecho de hecho ¿cómo la conoce? él bueno Kaylin va a visitar al secuad de Silco que han capturado en la redada y dice no no es que le han pegado una paliza ¿quién le ha pegado una paliza? evidentemente nuestra señora del boxeo exacto y dice aquí pasa algo raro porque nadie pega a un tío como este nada más llega a la cárcel yo te digo me parece al principio al principio ella piensa que Vai o al menos en mi headcanon o sea lo que yo pienso yo creo que ella piensa al principio que Vai le han encargado el pagar a este tipo para que no hable y sin embargo cuando le suelta lo de Silco dile a Silco que le dé un beso en su ojo y no sé qué y ahí es cuando se le despierta un poco el chip de decir ah pues mira a lo mejor esta tía sabe algo más exactamente yo no estoy de acuerdo contigo yo creo que al principio Kathleen va a la cárcel y pregunta porque piensa que es una sicaria o algo de eso pero luego ya enlaza mapas mentales y dices aquí hay algo más y entonces todos estos detalles son los que son los que le dan vidilla a la serie creo yo sí que no te lo dan mascado no 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 insisto creo que lo he dicho antes creo que uno de los grandes aciertos es que trata como adultos a los espectadores y eso yo lo agradezco muchísimo aunque aunque luego tengas que verla volverla a ver buscar o cuestionártelo pero esas cosas molan bueno en el momento elucubraciones protospoilers 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 me encanta ese concepto me lo voy a apuntar pues protospoilers para ti y todo ay ay pues a ver que te cuento que quieres que te cuente lo que te pida el corazón porque yo no tengo es que yo no puedo hacer ningún protospoilers porque es que no sé nada entonces es ya me has dicho que de Víctor mejor vamos a correr un tupido velo pero del resto de cosas que van a pasar pues a ver sobre todo centrándome en Jinx que digamos que es el personaje más el que va a mover más los hilos ahora mismo se vienen muchas cosas nuevas se viene para los jugadores sabemos lo que va a venir que es las consecuencias de los estudios del Doctor digamos que el Doctor va a ser el el nuevo malo el nuevo silco no pero sí va a hacer un papel que va a aterrorizar a Piltover vale el Doctor estamos hablando el que hace el que tiene las salamandras cantar esta en fórmula exacto que es el que el que crea la droga esta en realidad o al menos el que experimenta más con ella ese tío va a tener un papel fundamental en la siguiente temporada entonces yo aconsejaría a la gente que ha visto la serie que se la vuelva a ver y se fije mucho en lo que hace y dice este personaje porque en la siguiente temporada yo creo que va a ser un personaje fundamental bueno va a ser un personaje está clarísimo vale que lo va a ser y hay datos que muy probablemente haga que nos introduzcan a personajes que que queremos mucho en la gente que es fan de League of Legends alerta spoiler es muy probable que aparezca Orianna que es un o sea el doctor es que no quiero decir su nombre para que la gente no busque nada acerca de él vale para no hacerse todo el spoilaco pero el doctor cuando cura a Jinx le y duerme a Silco para que no intervenga y tal le dice algo importante que es yo también tuve una hija según esos datos y según la foto que aparece que él está mirando como un medallón con una foto hay un personaje que se parece mucho en el LOL que se llama Orianna es una es como una especie de robot que solo conserva algunos órganos de de la hija original la hija original tenía unas enfermedades y tal y bueno pues se fue se fue perdiendo y este doctor que era especializado en hacer prótesis y por eso por ejemplo Sevica o otros personajes tienen prótesis hechas con con esta droga vale todo eso lo ha hecho el doctor vale pues este señor pues fue haciéndole un cuerpo mecánico a Orianna hasta que al final él tiene como una especie de enfermedad en el corazón y ella sacrifica su corazón para para dárselo a su padre entonces ya se queda ella siendo totalmente un robot y se dice que conserva su alma porque está hecha también con algo de geste y tal y bueno el geste pues conserva tu alma y bueno una movida hay muchas teorías al respecto pero en general empieza siendo una historia bastante trágica que no sé cómo van a introducir en Arkane no sé si la introducirán en Arkane ni siquiera o sea no tengo ni idea de si saldrá o no porque es un personaje muy complejo pero sí que sería interesante que saliera y luego otro personaje que seguro que sale que lo estoy deseando porque es uno de los que más utilizo en el juego es Blitzcrank también es uno de los más variados porque su ataque es un robot gigantesco es como una especie que se utiliza sobre todo en el cuerpo de policía y tiene como unas manos que se estiran y te atrapan y atraviesan paredes y cosas así entonces bueno pues cuando juegas en un juego en el que esconderte y capturar cosas mola te matan enseguida pues dices me voy a coger al Blitzcrank entonces yo creo que Blitzcrank va a salir o un ejército de Blitzcranks o un Blitzcrank suelto que se escape yo que sé depende del lore que cojan pero será un personaje que salga seguro y luego de criaturas varias porque saldrán ya nos las han introducido un poco en el principio de Arkane saldrán criaturas pues la rata que sale al principio de la serie esa rata evoluciona o al menos eso creemos porque en el LOL hay una rata que se llama Twitch si no recuerdo mal que que está hecha así o sea fue fabricada en un en un laboratorio y tal y dispara veneno en fin y habla y mola bastante me recuerda un poco ¿sabes a quién? a la rata de las Tortugas Ninja para que se hagas una idea es un poco en ese plan pero estando como una cabra ¿vale? o sea de personalidad no tiene nada que ver pero de diseño podríamos decir que evoluciona algo así y luego hay otro que se llama Warwick que es como un hombre lobo que ese va a ser muy importante también en la serie y luego ¿qué más? a ver que me acuerde bueno y luego hay otros muchos que podrían salir pero que realmente dentro de esta trama creo que no que no van a pintar ni con cola y de salir saldrían a lo mejor en un en un ¿cómo se dice? como en una pecera ¿sabes? que todavía no están ni despiertos los dejar ahí como guiño ¿no? pero como te digo pueden salir o no o sea es que eso ya depende de la trama que quieran contar de Arkane o sea eso el LoL tiene 200.000 personajes que podrían salir y más ahora que encima nos han presentado a Noxus ¿no? la ciudad de Noxus ahí tenemos ten en cuenta que el LoL no sé si son 100 personajes ya son un porrón no sé cuántos son me lo he inventado un mazo pero que son muchísimos muchísimos así que ahí tienen contenido vamos para un rato largo para un rato largo pero vamos los que te he nombrado yo creo que que saldría muy 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 probablemente bueno pues no voy a buscarlos por suerte es decir me has dicho nombres y yo no tengo constancia de quiénes son cana de uno sé que hay una sé que hay una rata hay un lobo y una especie de chica mecánica ya está he acertado de momento voy bien en este aspecto ¿no? pues a no ser si quieres decir algo más le hemos dado un buen repaso son casi dos horas creo yo que le hemos dado y se podría contar mucho más hombre claro nos hemos puesto aquí a hablar de Disney nos hemos puesto a hablar de Marvel de animación y podríamos y porque entre comillas he cortado un poco por redirigirlo pero podríamos haber estado hablando de Megamind y de Gru bueno no sé es que ahora mismo tengo pocas películas en mente a mí en resumen realmente yo creo que lo que más destacaría de Arkane aparte de que su guión está muy bien cerrado y demás es que es el cuidado que han tenido con la animación de los personajes o sea es que cada segundo es para verlo fotograma fotograma por ejemplo los ojos el cómo se miran los personajes lo que transmiten es alucinante alucinante yo lo recomiendo muchísimo el ver los capítulos pues eso o sea es que fijarse incluso en las escenas de fondo los personajes de fondo lo que hacen el cómo se miran los gestos todo utilizan mucho un recurso de animación bueno de guión en general que son los paralelismos todo lo que hacen al principio se vuelve a repetir a la inversa y un ejemplo que te voy a dar para que sepas a qué me refiero cuando Bai se despide de Kaylin en el puente le acaricia la carita le hace como una caricia y luego cuando vuelven a estar en casa de Kaylin es Kaylin la que le devuelve la caricia ah vale vale entonces todo está cerrado sabes en plan todo tiene un paralelismo todo tiene por ejemplo yo que sé cuando le cogen lo diré que no sé hablar yo de eso se convirtió en el podcast así que no pasa nada cuando Jace se intenta suicidar que le dice Víctor interrumpo algo al principio más adelante cuando se muere Sky y Víctor intenta suicidarse es Jace quien le dice interrumpo algo o sea es que siempre se repite algo durante toda la serie todas las cosas que pasan se repiten pero a la inversa y es una cosa que si para la gente que ya haya visto la serie si la quiere ver otra vez que se fije en eso que todas las cosas que pasan se repiten pero a la inversa y eso mola un montón o sea a mí esas cosas me encantan pero además es que solo esos nueve capítulos y de ¡buah! y eso son cosas de reunirse de escribir y reescribir o sea los guionistas y los animadores se han tirado horas y días en cerrar esos pequeños detalles y se nota pues para acabar y ya un poco si quieres hablamos un poco de cuál es nuestra escena de Arkane favorita y ya bueno pues nos despedimos que esta gente tendrá que irse a dormir sí pues a ver yo pondría dos la verdad o sea dentro de lo que es animación pura y dura me quedo sin duda con la batalla de Jinx y Echo estoy contigo totalmente de acuerdo además la del puente es increíble y con un ritmo es que a todos los niveles o sea no dialogan entre ellos pero lo dicen todo es increíble esa escena me la quedo sin duda y luego me quedo también con la escena de cama de Bai y Kay cuando hablan sobre los monstruos y tal la intensidad con la que mira Kaylin a Bai es acojonante esa mirada de que no solo le da lástima sino que empatiza y además le está pidiendo como perdón o sea fue diciendo joder es que como que se siente culpable de todo lo que le ha pasado a ella cuando en realidad no lo es pero forma parte del mundo que la ha tratado así y yo creo que esa conexión que ahí tienen las dos y tal dices ostras no sé a mí me me tocó mucho la patata esa escena sobre todo pues eso como Bai se arrepiente de huir ¿no? por cuando apareció un monstruo de verdad ¿no? como explica por qué se siente tan responsable de Powder y todas esas cosas yo creo que ahí me quedo con esas dos escenas bueno pues como me ha robado una que sería la pelea entre Echo y Jinx me voy a quedar con la con la animación con la pelea entre en mi caso de Bai contra Trevica porque me parece que está muy bien hecha ¿cuál de las dos? la segunda ah vale cuando ya tienen las armas cuando tiene cuando tiene los guantes grandotes sí sí me parece que está muy bien hecho a ver habitualmente cuando tenemos escenas de lucha en películas de superhéroes y tal el recurso fácil es en planos muy cortitos y muy cerrados porque se disimula bien entendamos bien se disimula bien que no sabemos pelear o se disimula nos quedan resultones ¿qué es lo que pasa? cuando has visto muchos empiezas a marearte y empiezas a decir joe ¿por qué está pegando tanto a la cámara y menos al al cráneo rojo por ejemplo? claro pero aquí a ver evidentemente aquí las dos se lo voy a perdón por la palabra pero las dos se austian de verdad vamos se pegan con ganas saben pegarse eso también es una cosa que no se suele ver porque normalmente en las películas o sea en las películas y tal las peleas físicas suelen ser muy coreografiadas sí totalmente en este caso son peleas muy sucias o sea que usan todo un poco más y se muerden a mí lo que me gusta sobre todo es que Bai hace movimientos de boxeo todo el rato la ves boxeando y está haciendo juego de pies juego de manos etc lo está haciendo y se cansan y se cansan porque por ejemplo Bai tiene un gesto que a mí me gusta mucho por ejemplo yo hago yo he hecho maitai y hago un poco de kickboxing ahora y he hecho boxeo también y por ejemplo cuando se coloca los hombros hace como un movimiento circular mueve un poco así el cuello se coloca un poco la mandíbula y tal el soltar el moquillo para despejarse la nariz esos son movimientos que haces porque realmente se te queda atascada la saliva o sea no es por otra cosa es que se te queda en las leches que te pegan se te queda atascado y son gestos que son súper naturales a mí Sevica me flipa como personaje o sea yo creo que es uno de mis personajes favoritos y mira que sale poco a ver lo sé porque además te está rondando por ahí el dios del cosplay como diciendo háztelo háztelo que tema me parezco físicamente háztelo el problema es que yo necesito ver a Sevica en la siguiente temporada a ver qué tipo de malo es porque de momento ha sido el esbirro el esbirro bueno el esbirro potente pero necesito que sea verle como algo más que el esbirro es decir va a ser la villana por decirlo de alguna manera no yo creo no 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 me refiero que lo vaya a ser yo creo que no va a ser villana sino más bien yo creo que la van a tener como como la nueva Bander o sea para más adelante porque realmente o sea el personaje de Sevica es un personaje complejo ¿vale? porque ya su sueño al igual que el de Silco es el de la nación de Zaun y ella si seguía a Silco no era por Silco sino porque ella veía que Silco sí que podría conseguir esa independencia ¿no? porque Sevica luchó junto a Bander o sea tienen la misma edad ellos tres ¿no? podríamos decir y vivieron las mismas cosas y todo eso pero vio que Bander como que había desistido de luchar y ella quería seguir luchando ¿no? entonces ¿qué pasa? cuando a Silco le traicionan el chico este de los tatuajes junto a los otros señores de la droga por así decirlo cuando le intentan traicionar y esta le devan a la cabeza al chico este Silco le hace una pregunta muy importante que es la de ¿te sentiste tentada? ¿no? o sea ¿te sentiste tentada de matarme a mí en lugar de al otro? y la otra no le dijo no yo soy fiel a ti y tal no ella le dijo no es que el otro no valía suficientemente la pena o sea lo que le dio a entender a Silco es que ella era fiel a él porque él era fuerte pero si en algún momento aparecía otro líder mucho mejor que él se diera por muerto ¿sabes? porque ella lo que busca es el ideal o sea es su sueño de Zaun o sea ella lo que busca es el objetivo que es Zaun a ella le da igual quien lo gobierne pero ella quiere a Zaun y ahí lo dejo muy claro ¿no? por eso digo que es un personaje mucho más interesante de lo que parece no es el típico esbirro sí que es verdad que es más bruta que un arao tiene poco diálogo bla 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 pero el poco diálogo que tiene es muy importante pero a ver es que a ver una cosa es diálogo y otra cosa es guión tú lo has dicho el poco diálogo no hace falta mucho es decir sabes que tiene algo pendiente con Bai desde desde el minuto uno sí desde que traicionó a Bander es la primera que se va del bar cuando hablan con Bander cuando ella es más pequeña ella es quien quien se va pega un silbido y se lleva unos cuantos exactamente le pregunta a Bander te has vuelto débil le dice qué te ha pasado te has vuelto viejo ella es la primera en traicionar a Bander y por eso Bai le tiene tanta tirria tú fuiste la primera en irte claro pero por eso te digo que es que yo necesito no conozco tanto los personajes lo repito y lo repetiré hasta la saciedad pero necesito verlo porque sí me parece un personaje interesante pero un personaje interesante que creo que tiene que evolucionar más a ser el el enemigo de la semana del siguiente señor del crimen de Zaun por decirlo de alguna manera creo que tiene el suficiente potencial como para ser un personaje de manera propia sin un silco sin un Bander etcétera yo creo que también pero no creo que vaya a ser como la reina del crimen no algo diferente o sea yo creo que para ella tienen otro destino o sea no sé exactamente cuál a lo mejor se la cargan y dicen nada toma por culo pero y todos aquí sorprendidos y dicen cosa más loca pero claro al ser un personaje nuevo por ejemplo Sevica no sale en el juego ¿no sale en el juego? no Sevica no sale en el juego y por eso no sabemos qué van a hacer con ella realmente molaría muchísimo que saliera en el juego porque yo creo que es el único personaje con suficiente potencial como para ser un personaje jugable pero tanto ella o sea los personajes que nos salen que sean importantes son Sevica Mel la madre de Mel y y ya está los demás creo que salen todos pues a ver son tres que en un momento dado los han dejado y Silco Silco tampoco sale como personaje sí que sale en Legend of Runaterra que es un juego de cartas lo han metido ahora como personaje porque pega pero no digamos que cuando se hizo Arkane no era un personaje del LoL vale pues me acabas de dejar loco a ver con este personaje insisto no lo sabía pero daba por sentado que sí que estarían en el LoL pues fíjate para que veas lo bien tratados que están sí 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 mini punto para Fortiche bueno pues si no te parece mal con este mini punto para Fortiche vamos a cortar ha sido una una charla a mí me parece interesantísima creo que mucho mejor que que estar escribiendo que creo que no lo hubiera leído nadie el semejante parrafada que hemos soltado y bueno muchas gracias por venir y no sé estamos aquí para lo que quieras yo aquí vamos cuando queráis charlar de animaciones y esas cosas otro día hablamos de The Old House que hay de oído que que te gusta The Old House The Old House Amphibia vamos a tope bueno lo dejamos para otro programa vale muchas gracias y bueno nos volvemos a ver en el siguiente programa muy bien The Old House